... Buenas noches amigos, en este momento estamos con Atori, exintegrante de la AAA. ¿Qué hace aquí usted en el Grupo Internacional Revolución? La verdad es que venimos a pedir una oportunidad aquí a la nueva empresa. Pienso que se le está viendo mucho futuro a esta empresa. Y venimos a pedir una oportunidad para seguir en la capital, como quien dice la muchería. Se están dando mucho las salidas de la AAA. ¿A qué se deberá? ¿O tú por qué ves que se están dando esas salidas? Por la verdad, pues yo pienso que puede ser, no sé, inconformé de gente. Yo la salida que hice AAA yo hice en septiembre. Yo no tuve ni un problema con ello. Y las gracias, simplemente quise buscar otros horizontes. Una breve campaña, lo que es en tu tierra Monterrey. Y ahora entregarte a lo que es el Grupo Internacional Revolución. Es un poquito de lucha más diferente. ¿Qué le puedes ofrecer a la visión de aquí del Grupo Internacional? Pues la verdad le voy a echar todas las ganas. Yo pienso que Ator viene a acabar con el luchador que le pongan enfrente. Vamos a echarle todas las ganas. Y que la gente decida si puede estar siguiendo a Ator en el nivel en el que sigue ahorita. Cuando viene un luchador de este pleado, de luchadores independientes, ¿cómo buscan un trampolín aquí en el Grupo Internacional? ¿Tú buscas el concepto, buscan regresar el pleado o cuáles musicales? La verdad es que ahorita ando independiente. No tengo planes de regresar a ni una empresa, ni pertenecer a una empresa. Ahorita ando independiente. Pero como se vaya dando el tiempo, si ofrecen una oportunidad más grande, pues Ator iré a estar ahí. Ahora que enfrentas grandes rivalidades como en este momento, en esta noche vas a encontrar los guanos y corporation. Vienen los dinamitas que son estudiantes y su gente aquí en Aucarbal. ¿Están listos para enfrentarnos? La verdad sí, Ator tiene, ha tenido siempre cartel y ha tenido el valor de quitarse cualquier luchador. Como a los guapos te puedo decir que ya los conozco al 100% de todas sus patrumañas. Al señor Fuerza Guerrera, me gustan buenos retos, de verdad. Tienes un corazón de barrio, ¿vene alguien más para integrar una facción rica montana? La verdad es que tenemos ahí un concepto ahorita en Monterrey que apenas está, como si dijeran que estamos haciendo casting, ¿verdad? Pero ahorita estamos forjando una, queremos forjar una buena terza. Entonces tenemos ahí en proyección a un chavito ahí, muy bueno en Monterrey. Estoy muy bien. Nada más para agradecerte la entrevista y un mensaje que tengas para la gente que te dé. Bueno, la verdad este, gracias por la entrevista antes que nada y Ator viene con todo, echarle todas las ganas y esperemos que recibir el apoyo de la gente y aquí estamos. Gracias.